Música Mira hermano La paz Mira el corazón Sobre mi amor Música Mira Mira Mi amor Sin ser Música 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 Tú me has robado La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra Que los digas de tu amor Que el hombre haga azul Mirá, mirá y te amo Y cada uno de ustedes no